Vamos a saludarlos. Hola. Marisa Rodríguez, no. No he trabajado todavía con Marisa. Sé que... Mira, ahí está Alexa diciendo... Ay, Marisa, tan linda. ¡Fue tu madre! Ah, ¿fue tu madre? Sí, de la casa de un lado. Ah, mira. Tenemos a alguien que sí ha trabajado con ella. ¿Quieres contestar la pregunta a los fans? Vamos a pasársela a ella la pregunta, entonces. Contesta. ¿Cómo te pongo Marisa Rodríguez? Mi cabeza va a contestar. Ay, carajo. Marisa Rodríguez es lo máximo. La quiero muchísimo por mi madre en la casa de un lado, así que... Te mando un besito, Marisa. You heard it. From la mismísima. Anyway. Ahí te manda muchos saludos. Barbiel y Yajaira. Con respecto a la novela, pues estamos en el último mes. Barbie Ellis, te mando un beso. ¡Mua! Aba! Aba.